Yo me levanto y me acuesto pensando Malvinas. Mi vida es una Malvinas desde... ¿Sabías que? El 6 de noviembre de 1820 se hizo por primera vez la bandera azul y blanca en las Islas Malvinas, lo que fue un acto de soberanía aceptado por las naciones del mundo, ya que no hubo protestas ni reclamaciones. 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ahora y siempre argentinas. Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, Construyendo memoria, ratificando soberanía.